Ya no duele Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos Salen brisas al bordar Las locuras Que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente Alguna vez Así de a poco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento Vas temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Estás temblando Estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estabas sola Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Te he buscado en un millón de auroras Te he buscado en un millón de auroras